Hola, muy buenas. Un pequeño videotutorial comentando este convertidor de formato de texto que puede servir para, como dice aquí, pues para Instagram, TikTok, Twitter, Facebook y otras redes sociales. Una vez escrito el texto, aquí debajo podemos elegir, bien, si utilizamos este botón, nos admite cursiva y negrita, si quisiéramos, y sus combinaciones, claro. Si elegimos manuscrita, bueno, la pone como si estuviera escrita a mano, y si elegimos antigua, pues de esta manera, y sus combinaciones, claro, en negrita o sin negrita. Vamos a utilizar, por ejemplo, este, lo voy a copiar, y lo voy a pegar en Twitter. Voy a poner aquí ya el enlace a la aplicación, claro. Y así quedaría, escrito de otra manera, lo cual, bueno, puede servir para llamar un poquito la atención, ¿de acuerdo? Escrita de otra forma. Así de sencillo, ¿te puede venir bien alguna vez? Te envío un saludo. Gracias. Gracias. Gracias.